Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy M12. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y sujetar apagar, pulsamos modo seguro y esperamos un poquito. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y reiniciar el dispositivo. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.